Mierda, 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 me he venido arriba Muy buenas cracks y bienvenidos a mi canal nuevamente en este Uber Rising o V Rising como queráis llamarlo En el que teníamos que ir en teoría a cazar, bueno en teoría no, en la realidad A cazar a esta Kelly la arquera de hielo, vale Llevo como dos semanas casi sin jugar porque tenía capítulos grabados O sea que no me acuerdo de los controles, la verdad, o sea Esto era ataque, somos nivel 20, no sé de qué nivel era la tía esta Atacaba, vamos a ver, con la R Con la R, ¿cómo era esto? Vale, la C Vale, que eso no lo hemos utilizado nunca y con esto atacábamos Muy bien Nos curábamos con qué, vale, con la F Y esto era el inventario, ¿no? Daño físico a criaturas Daño físico a minerales, a madera, a vegetación Vale, pues a criaturas que no sé yo si se considera una criatura esta mujer Vale, vamos a esperar a que se haga de noche Ok Vale, y el espacio era el ataque ese Vale Vale, la muchacha esta estaba por aquí Vale Saltaremos, tío, es que ahí hay un montón de gente Igual me los tendría que cargar antes De atacar a esta mujer ¡Uh! ¡Es esa! Es esta de aquí, ¿no? O sea que voy a tener más amiguetes ¿Qué nivel es? Ah, es... Ah, no, no, eso es un lobo Nivel 20 ¡Uh! Es como yo, eh Ojo, eh, pues vamos justitos Igual me he venido arriba, ¿no? Bueno, estamos a tope de sangre Lo cual, entonces, me preocupa poco Ojo, no, no, no No te cargues, no te cargues el El árbol que te protege The moon is rising, día 12 Venga, vamos al lío, va Vamos a ver Aquí saltábamos con qué saltábamos Con el intro, ¿no? Me parece Con el control No, con el control hacíamos esto ¿Con qué se saltaba? Mayúsculas, mayúsculas, vale Ya Tendríamos que A ver si saltamos por aquí Bueno, es que hay gente Hay gente por todos lados O sea que más vale Más vale que la pillemos por aquí, ¿verdad? Salta ¿Por qué no salta aquí? Oh, no salto Ah, sí, vale Y salto Vale Ven, chucho Chucho Toma ya A tomar viento Vale, me voy a curar Y vamos a ir por ella Y vamos a ir por ella ahora Perfecto Uy, hay un oso ahí Que no, no me gustaría Bueno, a lo mejor Arquera, ven para acá Ven para acá, arquera Vente para acá, amiga A ver si A ver si Tengo una oportunidad de correr Va a ser mucho más difícil en un momento Vale Eh, el poder este que tengo Vale Vale No, no te acerques a los osos Bandera Mierda Mierda, mierda, mierda Me venía arriba No, 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 no Que se escapa el oso Que se escapa el oso ¿La ataca? ¿La ataca? Sí, sí, sí Vamos a esperar a que la ataque Vale Vale, me da vida No, no, no Oso Vale, vale Atácalos, atácalos Voy a alimentar de él Que me va a dar un 8% De criatura Uh, no Me va a meter Me va a meter Vale Vale Mierda Ahí Ahí Easy peasy Easy peasy O sea, cuando le pillas el tranquillo Fácil Vale A tomar viento Ahora vamos a ver si puedo entrar aquí Porque aquí hay una patrulla Vamos a ver si puedo entrar aquí Que seguramente habrá cositas No puedo Estos dan por aquí la vuelta Uf Ups Ya está Ya está A esto A esto te he matado Vale, tenemos un poder nuevo Hemos matado toda esta Vale Mejora el corazón del castillo Interactúa con el desbloquea Planos espejo Vale Nos quedaba esto O sea, tenemos que volver Vamos a ir a toda pastilla ¿Vale? Tenemos que ir para allá ¡Ula! Mierda Ya es mala suerte Vale Tenemos que ir para allá Llegamos a una hora prudencial Abrimos Cerramos Perfecto A ver Aquí se ha acabado esto Tengo aquello encendido Vale Vamos a ver Altar de sangre Aquí está la amiga Aquí está la amiga Rastrear sangre Ya no puedes Ya no puedes rastrearla Porque estaba muerta Moría Vale Aquí está este que es tal Y el lobo Perfecto Vale Y aquí que he ganado Murciélago de escarcha Hostia ¿A que podría haberme convertido En murciélago? Y nos queda el Rufus El capataz Dejar de rastrear Seleccionar Vale Ok Vale Ya veremos Porque el Rufus Bueno Sigue siendo nivel 20 Podríamos ir a por él Pero bueno De momento Lo vamos a dejar Dejar de rastrear No quiero rastrear Ninguna sangre Bueno Si Vamos a estar rastreando este Pero bueno Vale Nuevo Vamos a ver Rayo de sombra Vale Este es el que teníamos antes Que ahora tenemos este ¿Verdad? 200% Y este Bueno Profano Ilusión Caos Vale Escarcha Murciélago escarcha Lanza un proyectil Que explota al impactar Y hace 100% de daño mágico E infringe frío En enemigos cercanos Golpear a un enemigo Enfriado Lo congela Vamos a probar Vale Pues para ir probando Poderes vampíricos Vale Yo creía que me podía convertir Pero va a ser que no Vale Poderes vampíricos Pues tengo que conseguir nuevos Que ya veremos Desbloqueado Y emotes Que me da igual Vale Ok Con esto y un bizcocho Vamos a ver Las mejoras estas Que tenemos que hacer Bueno Voy a Vale Tenemos el corazón este Que para mejorar Necesitamos Lingotes de cobre 12 lingotes de cobre Y 12 de cuero Vale Los lingotes de cobre Los estábamos haciendo aquí ¿Verdad? La fragua Tenemos 26 lingotes de cobre Perfecto Me los voy a llevar Hola ¿Cómo era esto? Transferir Ahí está Lo malo va a ser el cuero ¿No? Yo voy a tener que salir A cazar un ratito ¿Verdad? Aquí teníamos Mesa de investigación Pues nada No tenemos nada Que investigar La mesa sencilla Está Aquí Vale Aquí tenemos Para hacernos Estas nuevas Chal de viajero Chal de viajero Tío Esto no lo pondríamos aquí ¿Y esto qué me da? Salud máxima Índice de resistencia solar Al loro Vale Pero no es No es lo que estoy buscando En la serrería Que bueno Que están Vale Han dejado de hacer Pero le tendría que meter Más madera Nunca mejor dicho Vale Ya lo metemos aquí Vale Ok Tenemos aquí Cuatro de Vale Tenemos cuero aquí Vaya El señor solecito Me va a dar Por saco Ojo que tengo tela Vale No tengo cuero suficiente Tiers No tengo cuero suficiente No tengo cuero suficiente ¿Y aquí qué tengo? Vale Tengo que ir por cuero Tengo cinco Vale Me queda Me queda todavía Vale Voy a mirar un momento Que la mesa de trabajo Esto necesitaba Vale Y tela Hostia Pues podría hacerme El chal del viajero Si voy a ir por cuero ¿Me hago ya el chal? Dios Hago el chal Tío Voy a hacer el chal ¿Qué cojones? Tela Tenía tela yo por aquí Y tela ¿Qué cojones? Vamos a hacernos un chal Tío Para irnos de marcha Con el chal Ahí está Que menos Que hacernos un chal Y nos vamos a ir a cazar Ahí está Uh Qué bonito Perfecto Me aguanta un poquito más el sol Vale El daño al sol A ver Que podría encender el brasero este Con huesos Vale Y tener la protección Pero no me da la gana Ahora Vale Esto ya lo ordenaremos ¿Vale? Por lo tanto Vamos a pasarlo todo aquí Ah coño Si lo tengo lleno esto ya Venga este ¿No? El que tengo vacío Sí Huesos Esto y esto Bueno de hecho Este mineral de cobre Lo vamos a meter aquí Para que vaya haciendo Lo metemos aquí Que vaya haciendo lingotes ¿Vale? Ok Vale Perfecto Ya ordenaré yo Los de estos Todo lo demás Me lo llevo Vale Todo lo demás Me lo llevo Entonces tengo que ir Por cobre Tengo que ir por cobre Pero ya está La crucecita Porque está aquí Ah porque tengo yo Marcado esto aquí ¿Verdad? En el mapa Vale Vale Tengo los portales Tengo los portales Si de verdad Podéis Uh Ojo Ojo Vale Voy a mirar una cosa Es la una ¿Vale? Me vengo para acá Vale Me he metido aquí dentro Pulsa espacio Para despertar Vale Era la una Ah sí, sí, sí Va más rápido ¿Veis que todo Parece que todo va más rápido? ¿O me lo parece a mí? No A ver Despierto Era la una No 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 va más rápido No, no, no Debería pasar el tiempo Más rápido Vale Ok Visto esto Vamos a ir a por piel ¿Vale? Necesitamos 12 Hemos dicho Pues venga Vamos a ir por aquí Que sé que por aquí hay Uff Quizá No me da Hostia Este me da piel de animal Pero Ah no, claro Claro, claro Es cuero Tíos Cuero Si es que no No me lo decís Tíos No me lo decís Y pasa lo que pasa Vale Cuero ¿Cómo era esto? Eh A ver Reverencia Que lol Vale Eh ¿Cómo era? No, no me acuerdo ¿Cómo era? Seleccionar Vale Muy bien Pero yo no quiero ¿Cómo era para construir? Tabulador No ¿Cómo era para construir? No, no, no Esto era contrarrestar Vale, vale, vale Tengo Tengo que encontrar No me acuerdo Cuál era la construcción ¿Dos? Dos cargas Lanza un proyectil Que explota al impactar Y hace 100% de daño Golpe Tiempo de recarga 8 Tiempo de lanzamiento Dos cargas A ver un momento Un momento Quiero mirar esto Una carga Dos cargas Vale, vale Y luego Se va a cargar Una carga No Vale, y luego dos cargas Vale, ok, ok, ok Qué susto Vale Eh, que como era No, no, no Alt No, no, no Shift Control B B Construcción Vale Ok Eh Producción Tenemos la mesa de trabajo Ya lo tenemos Refinamiento Serrería Fragua Prensa de sangre Nido de alimañas Esta La curtiduría Vale 160 de animal Y tablas Vale, vale, vale Es que estaba flipando Vale Tablas Y 160 de animal Tengo aquí 500 Bueno, para dejar los 500 Voy a pillar Vaya Vaya Pillo esta Eh Tablas Tengo más tablas aquí ¿Cuántas? ¿Cuántas tablas? Ah, ya puedo hacerla Vale Pues la vamos a poner Aquí, ¿no? Ahí estamos Vale Y ahora sí, ¿no? Eh Ahora Aquí Le metemos Esto Y nos hace el cuero Perfecto Ahí, ahí Ahora sí Ahora sí Dejamos esto Mira estos 20 Huesesitos de mierda Los pondremos aquí En el brasero este Vale Eh Ahora lo paramos Pero tenemos ahí los huesos De hecho voy a poner más Vale Ahora no voy a tener huesos aquí En serio 400 huesos Venga, estos 400 huesos Los vamos a dejar aquí En el brasero metidos Ahí está Y cuando queramos Pues hacemos la niebla Esto lo podía haber hecho antes Sí ¿Por qué no lo has hecho? Porque no he caído Lo que hay Vale Entonces Estos 12 los tengo Y estos 12 los voy a tener Vale Y aquí tengo Consumiendo esto Y tengo los 87 estos Esto sí que tendría Que ir guardándolos En un lugar Mira este Me voy a llevar las rosas Vamos a ir poniendo aquí La sangre esta Ponemos aquí la rosa Me llevo este cuero Vale Ok Ya está No pasa nada Eh Vale Lo que sí que pasa Es que lo que yo quiero Llevarme aquí Mineral de cobre Mineral de cobre Me llevo estos 280 Estos 100 Eh ¿Esto qué era? Arcilla Vale Mira tío Como las brujas Hay unas brujas Vale Esto lo metemos aquí Que vaya haciendo Y esto lo metemos aquí Que ya de momento Llevamos 3 4 Vale Vamos a poder ampliar El castillo La serrería La serrería ya Ha parado Me llevo esto Tendremos 200 de madera Por aquí Bueno yo creo que ya Todo va a ser Todo va a ser Ahí Todo va a ser Refinado ¿No? Creo yo O sea No voy a utilizar Los materiales básicos No Creo que los utilice ¿No? Vale Esto me lo llevo Estos dos Vamos a recopilar Todos los que tenemos Yo creo que los materiales básicos No los voy a utilizar Más Entiendo Yo que sé Vale Oh Tengo 19 papeles ¿Qué necesitaba? 19 o 20 ¿Cuántos necesitaba? Ahora lo veré Tíos, tíos, tíos Esto no me lo Y esto es 20 Oh Tengo papeles suficientes Tíos Pergaminos de estos ¿No? Ah no Pero no era el papel ¿No? O si era el papel A ver Esa investigación Sí, sí, sí Ah no 50 Necesito 50 Necesito 50 Vale, vale Vamos a dejarlos todos En un mismo sitio 28 No tengo papel No tengo papel Ya está, ¿no? Aquí solo había esto ¿Verdad? Se va a hacer otra vez de día Ok Vamos a Vamos a pillar Cuero Vale, 8 Y aquí como vamos de esto Vale, esto voy ya sobrado Vale, vamos a esperar A tener lo que nos queda Y ampliamos, tíos Y así podemos Yo creo acabar Bueno, es que de hecho Lo que podría hacer Es ir haciendo espacio ¿No? Vale, con esto hecho Uh, me falta una Y ampliamos Y yo supongo que si ampliamos Consumirá más sangre ¿No? Ok Ahí está Tenemos lo necesario Vamos a ver qué pasa Ampliamos el corazón Del castillo 12-12 Mejorar Toma Toma Desbloquea Plano de espejos Hemos desbloqueado El plano de espejos ¿Esto ahora consume más? ¿O qué? Consume lo mismo, ¿no? El castillo energizado Y fortificado Durante un día 7 horas 100% Mejorar el castillo Ya necesitamos Lingote de hierro Vidrio Y esencia de sangre mayor Esencia de sangre Mayor Vale Podemos meter hasta 4 De energía de castillo Vale Capacidad del castillo 30 de 80 Tíos Perfecto Ahora sí que Sé que es gastar por gastar Vale Sé que es gastar por gastar Pero Esenciales Traca Vale ¿Esto qué me pide? ¿Esto? Dos de sangre Tíos Me pide Pero vamos a ampliar Esto 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 Aquí no puedo ampliar Qué cabrones Me van a hacer Aquí tampoco puedo ampliar Vale Ya he ampliado de momento Todo lo que quería Hasta aquí ¿Vale? Fuera Perfecto Y ahora me dice Que desbloquee Reclamar ¿Vale? Desbloqueamos el plano De espejos este A ver qué es Tecnología adquirida Espejos Completa una habitación Del castillo Al poner suelos Y construir paredes Del castillo alrededor Para crear un techo Intentamos acabar Todo el perímetro Dios Y vamos a mirar Lo que es esto De los espejos ¿Vale? Desbloquea plano A taud de piedra Sí, sí Vamos a acabar El castillo Una habitación De castillo Voy a hacer el castillo Entero Venga Y Machacamos esto Venga ¿Esto qué es? Ah, claro No hemos cogido Las piedras De antes Tampoco Ya las cogíamos Sí, ya las cogíamos Vale Vamos a ver Empalizadas Venga No tengo madera suficiente Encima O sí Con el árbol Que he cascado Fibra de planta 30 de fibra de planta Hago en todo Fibra de planta Cada que Y Ah, sí, claro Necesito madera Hostia, hostia, hostia Esto no lo he pensado Vale Ok Eh, esta Claca 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 Cinco puedo hacer Y aquí Ya está He completado, ¿no? Completo una habitación De castillo He completado Está todo cerradito, ¿no? ¿O qué? Ok, ahora tengo que poner el techo yo A cosa hecha Y miento Producción Producción que Almacenamiento Alijos Vale, tengo esto Que puedo hacer el alijo grande Es verdad Con tablas, tío Podría hacer el alijo grande Vale, vale Bueno, ya lo haremos Paredes Vale Ventanas Vale Papel de pared Qué bonito Suelos Vale, dice Completa una habitación Del castillo Al poner suelos Y construir paredes Del castillo Alrededor Para crear un techo Vale, o sea Ahora tengo que poner suelos Eso lo pongo, tíos Uh, lo que pide Ladrillo de piedra Ladrillo de piedra O sea Una cosa Si meto piedra aquí Me hace ladrillos Eh, no, no Receta desconocida Receta desconocida Eh, mineral de cobre Eh, cómo puedo hacer Ladrillo de piedra Si meto A ver Si meto aquí esto No Desbloquea Taúd de piedra No, no Tengo que tener Alguna cosa nueva ¿No? Aquí Eh, producción Investigación Mesa de investigación Ya la Ya esta Ya la tengo Ya la tengo Amigo Ya la tengo Fuera Dominación Esto ya lo tengo Almacenamiento Es lo que hemos hablado Refinado Picadora Un taller usado Para convertir Materias primas En ladrillos Y polvo Materia prima En ladrillos Y polvo Buah Almacenamiento De minerales Ladrillos Y polvo Universal Vale, sí Hostia, los espejos Espejo gótico Te permite personalizar A tu vampiro Oh, qué bonito Iluminación Nosotros no le tememos Al fuego Vale Entonces Eh Exterior Castillo Ya estamos Espérate un momento Que voy a Voy a darle Al Al Brasero Ahí está Enciéndete Muy bien Eh Hemos dicho Suelos Ladrillo de piedra Tíos Vale La esencia Vale Pero Ladrillo de piedra Cago en la leche Tíos O sea Yo tengo piedras Aquí tengo Ladrillo de piedra Reciclable Tres piedras No, no Pero yo tengo que poder Yo tengo que poder Hacer Aquí solo en madera Las herrerías Solo es madera ¿No? Receta desconocida Lingote de hierro Tabla Vale Vale Aquí Obviamente No De nada Perfecto Pero es raro Tíos Que la fragua Esta Vale Me hace esto Que me lo llevo Lingote de hierro Pero no hace nada De piedra O sea Lo único Es lo que Lo que yo os estoy diciendo Pues tenemos que construir Tenemos que construir Este Una picadora Tengo los lingotes De cobre Piedra De afilar Pero es que Piedra de afilar Solo tenemos una ¿Y dónde se hace La piedra de afilar? Amigos ¿Dónde se hace La piedra de afilar? ¿Dónde se consigue La piedra de afilar? Para fabricar armas ¿Dónde saco La piedra de afilar? Y pone Receta desconocida Bueno Es que ahora No me puedo Meter ahí ¿No? Piedra de afilar Es Lingote de cobre Y polvo de piedra Lingote de cobre Y polvo de piedra Pero si pongo eso A ver Esto es serrín Lingotes de cobre Tengo Tengo polvo de piedra Polvo de piedra Por ejemplo Vamos a ver Si hay suerte Y al ponerlo La descubro Dios No lo sé Que si no Polvo de piedra Cuerpo de hierro Que no creo Que no creo Supongo que Debería conseguir Pergaminos De esos ¿No? Para Para poder Descubrir Que putadón ¿No? A ver Vamos a dejarlo Aquí Esto O sea Si pongo Lingote de cobre Cataclaca Y polvo de piedra No descubro esto ¿No? Venga Cabrones Necesitaría 12 Además Receta desconocida Ah pues Necesito piedras De afilar Tío Ya me diréis Vale Pues Vale ¿Qué más ¿Qué más Podíamos hacer? Ah Podíamos hacer esto ¿No? El alijo grande Seis tablas Seis tablas Vamos a hacer el alijo grande Lo vamos a meter en un sitio Ya Guay ¿No? Voy a quitar ¿Eh? ¿Qué me ha puesto ahí? No sé qué me ha puesto Transferir todo ¿Vale? Voy a petar Este Desmantelar ¿Vale? Vamos a meter Un alijo grande A ver Aquí sí Bueno aquí al lado de la puerta Estará bien ¿No? O aquí meto dos ¿No? Ahí está ¿Puedo hacer otro? Sí Puedo hacer otro Así que vamos aquí a abrir Eh Metemos esto Vamos a meter Esto Sí Vamos a meter esto También Vale Esto Me lo llevo todo Esto Me lo llevo todo Epa Deshacemos este Vale Construimos otro alijo Puedo hacer hasta seis ¿Se pueden poner encima? Estaría muy bien Poder ponerlo encima ¿No? Vale Ahí está Podemos poner otro por aquí Por ejemplo Estaría bien poder Romper el de este ¿No? Vale Vamos a poner otro aquí Y otro aquí Vale 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 Se quita Perfecto 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 Vale 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 Llevas plata Ya lo sé Que llevo plata Vale Entonces Dejamos todo esto Vale Este ya está a tope Dejamos aquí todo esto Ya los pasaré Vale Sí Vamos a dejar esto y esto Perfecto Va a hacerse Vamos a parar esto Pillamos esto Todo Pillamos esto Todo Y este Este mierdoso También Lo vamos a destruir Todo Porque Vale Desmantelamos Perfecto Y lo transferimos Aquí todo Esto Esto es otra cosa A tope Vale Y el otro lo tenemos libre Vale Pues 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 tengo un Dilema Tú Esto vamos a dejar aquí Necesitamos A ver Podría construirme Ahora con cuero Hilo basto Nivel de equipo 3 Podría Podría construirme Estas Pero bueno Creo que nos vamos a quedar aquí Por hoy Vale Voy a intentar Conseguir De alguna manera Bueno de alguna manera No Loteando Entiendo El Poder conseguir Construir esto Para Hacer Ladrillos Con los ladrillos Poder hacer suelos Y poder Tapar El Techo Este Dios No lo veo No lo veo De otra manera O sea No 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 El altar Este El rufus capataz Iré a por él Madera tallada A recetas Ballesta del cazador Caña de pescar Marco del cuadro Vale Esta que recetas me daba A el chal este La cantimploda vacía El cuero Ah Sin esta no podía hacerlo del cuero Vale Vale Y a ver esta que me da El devorador Puede destruir equipo Objetos Vale Vale A ver si hay alguna Este que me da Tumba Y vallas nocturnas Recetas Esqueleto Necrófago Vale Este Me da Tablones largos Esto Oh Piedra de afilar Aquí lo tengo Tíos El Grayson El armero Me da la piedra De afilar La receta De la piedra De afilar Y con esto Podría hacer las piedras O sea Los ladrillos Y poder poner el techo O sea que tengo que cargarme A todos estos Pero esto es nivel 20 Y esto es de 26 27 O sea que me queda todavía Y aquí Estás demasiado lejos Vale Pues ya sabéis como Como tenemos que Que avanzar Nada lo dicho Lo dejamos aquí Tengo que no dar Mucho cariño Con este juego Para seguirlo Vale O sea es un juego largo En el que vamos a ir construyendo Yo voy a ir jugándolo Pero Necesito likes Necesito comentarios Necesito visualizaciones Para ver que Que esto tira Si de las Si de las series Que estoy siguiendo Que ahora mismo Estoy llevando cuatro Creo Este se queda atrás Vale Que yo entiendo Que este juego Ha tenido mucho boom Y lo están Los youtubers Lo están subiendo Todos Y es comprensible Vale Pero Yo lo voy a jugar Yo lo voy a jugar Lo que tengo que ver Si tengo el tiempo De De editarlo Subirlo Y demás Vale Por lo pronto Hasta el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo Yo voy a ir subiendo El personaje Voy a intentar Cazar al tío este Que nos queda Y voy a ir poniendo El castillo Pues bueno Chulo Si cambio las paredes De madera Y le empiezo a poner De piedra Bueno no creo que pueda Pero si puedo ir Haciendo cositas Las iré haciendo Iremos subiendo Un poquito Poco a poco Un like Si es así Si os ha gustado Un like Si queréis que siga Con la serie Podéis suscribiros Podéis difundir el canal Podéis seguirme en twitter Lo que queráis Y nos vemos En el siguiente capítulo Quizá A vuestra elección Si os gusta este juego Y lo seguís De V-Rising O Vampire Rising O V-Rising O V-Rising Para los amigos Ya está Me despido Para la próxima cracks Vale muy bien Por lo tanto Lo primero que tengo que hacer Es ir a cazar Conseguir más Meter Meter aquí Cuero a saco O sea Vamos a meter Vamos a meter El cuero que vayan haciendo Maderita Cuero Maderita Vamos a meter Vamos a meter